Paco se queda Es día de gimnasio chicos Es día de gimnasio Bienvenidos a todos soy ZenPokefan y hoy estamos aquí en un nuevo episodio de Pokémon Casino Royale Muchas gracias a todos por el apoyo que está teniendo el primer episodio la verdad lo está petando Ahora si que ya lo he subido y ya puedo ver como va Muchísimas gracias hoy seguimos aquí en esta serie Último episodio en el que perdimos a nuestro mejor Pokémon la verdad que era un Skitty Pero no pasa nada porque capturamos a un Beldum firme Le hicimos todo bastante bastante bien y la verdad es que bueno podría haber sido peor Aquí seguimos teniendo nuestro mismo equipo que de hecho he entrenado un poquito para que al menos se nivelen un poco todos Y de esto Horsey me ha aprendido aquajet que no está mal movimiento de prioridad Siempre es apetecible Paco no ha aprendido nada Paco está aquí un poco pues para recoger objetos básicamente Y luego mate nuestro Beldum que tiene buena defensa buen ataque y demás Pero no tiene ningún ataque físico decente aparte de giro bola que pega según la velocidad Así que bueno no pasa nada pero vamos a ver que tenemos hoy Ah eso sí antes de empezar antes de empezar sabéis lo que toca Dejar un pedazo de like no ahora en serio Antes de empezar la tienda royal que hoy tiene un Acef un McMortal y un Blissey Uuuu Ojo cuidado esta esta tienda está muy bien Podríamos comprar Si vendemos a zigzagoon si vendemos a Paco seguro que nos llega para alguno Pero no creo que hoy haya gimnasio no creo que hoy haya gimnasio así que Vamos a pasar un poquito vamos a pasar un poquito que de hecho tengo que mirar si tengo pokeballs porque Eh a ver a ver tengo tres pokeballs Quizá deberíamos ir a comprar alguna más porque ahora nos vamos a meter en la Cueda Unión esta Y vamos a vamos a capturar otro pokemon salvaje a ver que tal y me no me gustaría fallar la verdad No me gustaría quedarme corto de pokeballs así que compramos las pokeballs ahí está Y vamos a comprar unas yo que sé cinco más más o menos me da igual al final Lo que necesitamos si o si es seguir atrapando pokemon porque el ultimo pokemon que atrapamos fue el Sheldr Que lo acabamos vendiendo para eh para que vendí el Sheldr Para ganar puntos creo no básicamente para ganar puntitos Pero no ahora mismo necesitamos yo creo Uy aquí había un entrenador no me lo quiero comer la verdad Venga hasta luego Uy esta luchamos contra esta con Draco en primera posición Vamos a vamos a entrenar con Draco un poquito también que al final tenemos que tener un equipo fuerte Vamos a luchar primer entrenador del día de hoy cuatro pokemon Hoy va Spinagak Oh la típica cazabichos nivel 5 bastante lamentable Bastante lamentable esta NPC a ver si nos podemos pasar un combate sin perder vida Que por cierto poco a poco iré poniendo Oh de un golpe Acabamos de ganar el combate con nuestro mejor pokemon No ganamos nada pero no perdemos vida que son dos puntitos ahí está un Zubat Ahora quiero cambiar de pokemon esa es la pregunta Voy a mantenerme eh Voy a mantenerme Porque si one shoteo de un golpe a un Zubat de nivel 5 Significa que gano más puntos Ojo la farmeada de puntos Ojo la farmeada de puntos Oh dos puntitos más que no recibo daño perfecto Vámonos Más puntitos Un Bonsly Ah esto tendrá robustez no Esto tendrá robustez Me lo estoy oliendo Pero el nivel 5 son asequibles Son bichos que me van a farmear puntos seguramente A ver ahí está Y la robustez No tiene Dos puntitos más Perfecto Perfecto Ahí está Y Corphish como último pokemon Ah espérate Y no he cambiado de pokemon dos veces Así que gano dos puntitos más Que no me los he sumado Ahí está Vale Cambiar de pokemon para un Corphish Para un Corphish Si no Vamos a sacar a Paco Vamos a sacar a Paco Vamos a sacar a Paco Ahí está Vamos a sacar a Paco Vamos a ver que tal Corphish Vale Nivel Nivel 5 Oh asequible Asequible para Paco Eh Vamos a tirar as oculto directamente As oculto que es un muñeco que no me gusta en nada Aunque aquí ha pegado bastante fuerte Torbellino encima Ojo que no nos hace daño Acierto a golpes furia Vamos Vamos No utilizamos a nuestro pokemon más fuerte Eso es un punto Y además No nos ha hecho daño Dos puntitos Acabamos de hacer una farmeada de puntos Espectacular Creo que me llega para Me puede llegar Me llega para un pokemon de alquiler Uh Quizá para el episodio de hoy no Pero para el que viene Es muy interesante Tener el dinero para un pokemon de alquiler Hay que tener cuidado No liarla En En la ruleta de hoy Porque me gustaría tener dinerito para alquilar un pokemon Mmm Puerta pirita No es la coba ni un puerta pirita Vamos a buscar pokemon por aquí Recordad Primero o segundo pokemon de ruta Vamos a ver Natleaf Ojo a Natleaf para vender eh Natleaf Pokémon evolucionado ya Esto deben ser puntos eh Esto deben ser puntos Vamos a hacer a Quajet Que le debemos quitar bastante poco Le sacamos el doble de niveles Y tampoco Y tampoco Absorber Espérate que tenemos problemas Frente a un Natleaf Espérate que me da problemas un Natleaf Si la verdad Un poquito de problemas si que me va a dar Vamos a cambiar a Mati Ojo Natleaf está bastante bien eh Creo que me lo voy a quedar directamente Podría mirar que me sale después Pero quizá Natleaf Es uno de esos pokemon raros de aparecer Porque realmente al ser una evolución Puede ser Encima tiene hoja mágica Tiene varias cosas Como encuentre una piedra hoja Es un pedazo de Shiftry Nada más empezar el juego eh Focor Esplandor Espero que no lo debilite Hoja mágica Es más rápido que el Veldum Osea Giroboda le hubiera hecho bastante daño Golpe crítico Perfecto Muchas gracias Natleaf Vamos para allá Focor Esplandor No lo debilites Veldum No lo debilites Mati Mati con Fiuti Vamos Uff Uff Por un momento pensaba que la estaba cagando Vamos con la bolsa Vamos con las pokeballs Vamos a capturar a este Natleaf Vamos por favor Voy a sacar el móvil Es que se que se va a capturar 1 2 3 Capturado Natleaf Ahí está Y chicos Este mote va a salir Que por cierto Como siempre digo Los motes salen de los seguidores de Instagram Pero precisamente este Como ayer subí el primer episodio de Casino Royale y tal Voy a pillar un comentario de Youtube Ahí está Así que por cierto Digo los que comentéis en Youtube También tenéis posibilidades de que os salga un mote Y ahí está se va a llamar Andy Por muchísimas gracias a Andy Ahí está Que comentó en el primer episodio Y vamos a llamarlo Andy a este Natleaf Natleaf que está bastante bien Y que habría que mirar Habría que mirar cuánto dinero nos dan por Natleaf Y a ver si podemos Ojo que va con un objeto Va con un objeto ¿Qué objeto tienes? Raíz grande La raíz grande ¿No potencia algo? ¿Qué potencia la raíz grande? ¿Qué potencia la raíz grande? Oh Potencia los movimientos que roban PS Absorber más potente Está bastante bien este Natleaf Este Natleaf está bastante bien Naturaleza ingenio No sé lo que hace madrugar Me ¿Absorber buena baza ladrón y hoja mágica? Está bastante rico este Natleaf Está bastante rico este Natleaf No sé si me lo voy a quedar Pero oye No está mal La verdad no me fío mucho de mi equipo Así que voy a mantener Voy a mantener a Draco el primero Porque lo necesita Ahí está Vamos a luchar contra este montañero Y a ver qué es lo que... Ah no Vale que nos da la MO Ah golpe roca Oh es que tenemos un zigzag Para enseñarle todas las MTs del mundo Paco se queda Paco se queda Es verdad que en este juego Las MTs eran muy importantes Tío eran muy importantes Y ahí sí que vienen los combates Venga va No vamos a ir directo Oh ojo a ver el segundo Pokémon de la ruta Que hubiera salido Un macujita Uff No se queda mejor eh Quizás mejor Quizás mejor el Natleaf eh Que hemos capturado En realidad Más puntos nos debe dar Seguramente Yo creo que más puntos nos debe dar Vamos para allá Combatimos Contra estos dos entrenadores A ver qué tienen Vamos a ver por favor No me lo pongáis demasiado difícil Cosas fáciles Isis Pokémon a nivel bajo Dos Pokémon Wismur Nivel 8 Perfecto Está bien Me sirve el nivel 8 Ahí está Vamos a ver Pistola de agua Vamos a ver qué le quitamos Bien 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 Nos va a atacar No nos ataca No nos ataca Eso es Eso es Aquallet Por si acaso Y ganamos Dos puntitos Por no jugar con Bueno porque no nos han tocado Perfecto Y Ditto Un Ditto Vale Aquí podemos jugar Con la cerdada Vale A ver Voy a mantener Voy a mantener Voy a mantener Ahí está Voy a mantener Tenemos al Ditto aquí delante Porque eso nos da un puntito Ahí está Y vamos a sacar No a Mati No a Paco Sacamos a Paco Para que nos copie Ah no claro Que aquí Ditto no tiene transformación Que aquí Ditto puede tener cualquier cosa Es verdad Eh Viento cortante Esto es viento cortante Me cago Bueno pero Ditto pega muy poco Ditto pega poquísimo Es verdad Yo estaba preocupado por la transformación Y no En este juego no va a tener transformación As oculto Quitamos bien viento cortante Ahí está Movimiento potente Uh Pero no tan potente Paco aguanta todo lo que le echen Buena Paco No debilita Vaya la verdad Bastante triste Eh Ziftown Bastante bastante triste Pero bueno Vamos a reservar pps de as oculto Que luego puede pegar más fuerte Perfecto Muchas gracias Ziftown Paco por favor Paco por favor Vamos a utilizar as oculto Por si acaso Por si acaso Eh Ditto debilitado Y ojo porque ganamos este combate Con vida en rojo Que estos son Cinco puntazos de casino Eh La farmeada de puntos chicos La mega farmeada de puntos Madre Madre Vale eh Metemos a Mati No no voy a meter a Mati No me acabo de fiar de Mati la verdad Osea Tiene buenos movimientos pero como tal No es un balote Eh No es un muy buen pokemon Ahora mismo la verdad Le va a faltar mucho entrenamiento Pero bueno poco a poco Se irá convirtiendo en una autentica máquina Lo importante es que Mati No caiga debilitado Eso es lo más importante Que tiene este pokemon Vamos para allá Segundo combate de la puerta pirita A ver que tienes Venga va Un pokemon solamente Es un Skitty Eh Cuidado esto puede tener Roca filada Puede tener terremoto Puede tener Puede tener todo lo que quiera Este Skitty Pistola agua Vamos a ver Ahí está nivel 11 eh Para los que pensáis que voy Chetado No no es que Es que increíble Vale Sacamos a Mati Sacamos a Mati Agarre Agarre que debe quitar poquito Tenemos buena defensa física Eso es Vamos con Foco resplandor Ojo clavo cañón Ojo clavo Ay que poco me quitas hijo Skitty Con lo bien que ibas con adaptación Es que Skitty era una locura eh Adaptación relajo Eh Como era el movimiento que te quita cuanto más peses Bueno bueno Una locura Skitty Skitty de verdad Me he quedado muy sorprendido en esta serie eh Vamos para allá Foco resplandor Debilizamos Y tenemos La vida en Eh Amarillo Así que ganamos Cuantos puntos eran la vida en amarillo Espérate porque no me sé ni mis normas tío Esto es muy triste Esto es bastante triste la verdad Eh un puntito Eso es un puntito Un puntito solamente Ahí está Draco sube al nivel 13 Ok no está mal Y Mati ahí está Eh hemos luchado con nuestro Pokémon más fuerte No es que lo hayamos debilitado con nuestro Pokémon más eh Más fuerte pero Como hemos luchado no ganamos más puntitos Y llegamos a Ciudad Pirita Que está nuestro rival dando vueltas por aquí A ver No tiene ninguna medalla No no tengo ninguna medalla de gimnasio hijo Ay que me está indicando el camino de la muerte Me está llevando a mi muerte Hay alguien ahí No sé quién será la verdad En fin Gracias por acompañarme Pero voy a pasar de ti Bastante fuerte Porque me voy a ir directamente al centro Pokémon Hay combate contra nuestro rival aquí No verdad No hay combate contra nuestro rival No No lo hay No No lo hay De hecho Natlif podríamos entrenarlo un poquito Podría entrenarlo un poquito Al menos para que No esté tan tan atrás Así que creo que es lo que voy a hacer Voy a entrenar a este Natlif y enseguida vuelvo Y aquí lo tenemos un Natlif ya al nivel 10 Que le he vuelto a poner la raíz grande Porque Me ha aprendido Giga Drenado Y Giga Drenado A estos niveles Está muy bien Le he puesto la raíz grande Porque aparte de eso Lo que hace es Potenciar los movimientos que reciben Que reciben PS Así que Giga Drenado pega Muy duro Ha sido bastante rápido Y un Pokémon Bastante bueno a estas alturas del juego Que ojo Cuidado No te vayas a quedar en mi equipo Vamos a seguir eso Y poniendo a Draco el primero Aunque no sea nuestro mejor Pokémon Creo que no está nada mal Y... Eh... Rival No sé que vendes Pero no quiero comprar nada Hoy se les hacen Eh... No... Estaba tirando En fin Se ha ido... Ah vale, 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 vale Me había asustado de verdad Me había asustado Hay que irse a la mina pirita A la minita Eh... Vamos a ver si hay un objeto interesante por aquí Eso sí A ver... Eh... Tenemos aquí este hombre ¿Vas a la mina? Sí, muchas gracias Hay que aprender algo nuevo cada día Chicos, hay que aprender algo nuevo cada día Así que ya sabéis Poneos... Eh... Cinco cosas que no sabías en cinco minutos Y aprended algo cada día Hay objetos aquí que eso me interesa A ver, vamos a ver Un directo perfecto Como los que hago yo cada tarde en Twitter No, perdón Vamos a ver Eh... Parte amarilla que no me sirve Bueno, para los movimientos de tutor está interesante Pero no sé si incluso eso estará randomizado La verdad No te sé decir Y vamos a meternos a la minita Vamos a meternos a la minita Y vamos a ver Eh... Más objetos por aquí Perfecto Vamos a pillarlos todos Aunque sea... ¡Y ojo! ¡Primer Pokémon de la ruta! Snubbull ¿Tiene intimidación? ¿Tiene intimidación? No, ¿verdad? ¿Tiene intimidación? ¿A qué nivel evoluciona Snubbull? ¿Por qué no es mal Pokémon? Digo todo esto mientras le estoy tirando un chorro de agua en la cara Que lo va a... No, no lo ha deleteado ¡Bola neblina! ¡Bola neblinas! ¿Bola neblinas en movimiento de delatios? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿A qué nivel evoluciona Snubbull? Porque Snubbull quizá no es mal Pokémon, eh A ver... Snubbull evoluciona al nivel 23 ¿Y tiene 80 de ataque ya? Snubbull De... Si algo he aprendido en esta serie Es... A valorar Pokémon Que no parece que sean muy buenos Snubbull Vente... A mi equipo, chico Tres... ¡Capturado! ¡Eso es! Vamos a abrir Instagram Rápidamente Recordad que también, si me dejáis like Pues también Es dependiendo de lo primero que yo vea Y mira, se lo va a llamar Oscar Oscar López Un saludito ahí está Se va a llamar Oscar este Snubbull Que la verdad, un poquito de... Un poquito... Un Pokémonada Un poquito cara de Oscar Así que tiene... ¿El Pokémonada? ¿Es Snubbull? ¿Y literalmente no es tipo hada? Eh... Vale, perfecto Perfecto Pues ahí está Oscar Se va a llamar este Snubbull Snubbull que vamos a ver Cómo ha salido No tiene ningún objeto Eh... Naturaliza grosera Buen ataque Intimidación Golpe cabeza Bola neblina Es lo de... Es lo de Latias Eh... Vale Vale, 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 vale Snubbull Intimidación Eh... ¿Con esto? Espectacular Espectacular Un Pokémon brutal Vamos para allá Vamos a buscar a... A Roco A ver si lo encontramos aquí Pueden aparecer otros Pokémon, ¿verdad? Un Ditto me hubiera salido Nah, Ditto... Ditto verga Ditto... Ditto muy mal Ditto muy mal en este juego Ditto muy mal en este juego Claro, no tiene transformación No tiene ni la habilidad correcta Que se la dan en quinta generación Ditto es una basura en este juego 3, 2, 1... ¡BASURA! Vamos allá, una poción Bien, bien El tema de las pociones No sé si lo he dicho alguna vez Pero en teoría Dentro de combate No podemos utilizarlas Pero fuera de combate No estamos... No estamos restringidos Utilizarlas Ojo en movimiento golpe roca Muchísimas gracias Rocco Por enseñarme cómo funciona Eh... Una MT Un amigo que llevo utilizando 15 o 20 años Muchas gracias por todo Me da pese a ir a por objetos ocultos Así que vamos a ir directamente a por Rocco me parece Chavales Es día de gimnasio ¿Cuánto ya hemos grabado? ¿Cuánto ya hemos grabado? Es día de gimnasio chicos Es día de gimnasio Es día de gimnasio Episodio 3 Eh... ¿Puedo ir más volando en esta serie? Chavales, podéis decirlo en los comentarios... Un cabuto Podéis decirlo en los comentarios Voy volando Voy volando Eso sí Vamos a entrenar un poquito ahí hasta A... Draco Vamos a... Darle un poquito de mambo a este... Eh... Cabuto Y... No sé vosotros A ver, ahora me van a salir 84 Pokémon salvajes También te lo digo No sé vosotros Pero... Creo que se va a venir un corte para entrenar a los Pokémon Al menos para ver... Un Starly Qué rico Un Starly Hubiera estado muy rico Pues se va a venir un pequeño corte para entrenar a los Pokémon que tengo en el equipo Porque... Necesitan entrenar Yo creo que sí, al menos nivel 13 Si ya nos hemos encontrado entrenadores a nivel 11 Me parece que el gimnasio va a estar bastante más arriba, eh Así que... Nada... Cortecito Y volvemos Vale, y ahí lo tenemos Porque hemos estado entrenando al equipo Los hemos dejado todo bastante bien de nivel Porque al final el gimnasio va a estar más o menos estos niveles Ya te lo digo yo Óscar ha aprendido cosas, la verdad Óscar ha aprendido cositos Aparte de tener intimidación Ha aprendido golpe cabeza No... Hala de acero, era hala de acero Bastante bien con pulimiento Eh... Está bastante, bastante guay Paco me ha aprendido golpe cabeza Este sí, por fin Algo interesante Paco, de verdad Hijo Luego, Mati no ha aprendido nada Pero bueno, sigue estando bastante chetado en cuanto a defensas La verdad, muy rico Luego tenemos a Andy Que ha aprendido bomba germen Andy cada vez me gusta más Un Pokémon con la raíz grande Buenos ataques Tanto físico como especial Es espectacular Y buena velocidad Horsea, sigue ahí Horsea... Ah, Horsea me ha aprendido agarres, verdad Y le he quitado refugio Que al final no lo estábamos utilizando Y agarre Me viene bien para poder atacar a Pokémon tipo planta o agua Que no... Que no toquemos con Horsea Y ya estaría básicamente Es nuestro equipo Con el que vamos a ir al gimnasio Pokémon Y veremos si somos capaces de ganar el primer gimnasio en episodio número 3 Que soy increíble Voy volando en esta serie La verdad es que... Escúchame ahora mismo El Pokémon en el que más confío De mi equipo Es el mismísimo Nathlip De verdad Y lo acabo de capturar, eh Pero es el Pokémon en el que más confío Pega muchísimo Vamos allá Un Pokémon es un Baddew Con que hemos empezado Con Oscar Mira, la combinación que tiene Oscar De pulimiento Más Golpe cabeza Es mortal Menos mal que no soy tipo Hada Menos mal que no soy tipo Hada Me estoy asustando mucho Ojo, Buddew Apende Puña nociva, Buddew es bueno Mira lo que pega, mira lo que pega Oscar Por favor, mira lo que pega Oscar Residuos Me va a envenenar Verdad que sí Efectivamente Envenenar Qué bien Vamos para allá Y derrotamos a este Baddew No hemos utilizado al Pokémon más fuerte de nuestro equipo Eso es un puntito Y el veneno me va a dejar en vida amarilla No me deja en vida amarilla Vale, solamente es un punto Pero oye No está mal Vamos a salir a curar Obviamente no iremos con el Snubbull así tocando Y a ver si entrenamos un poquito más al Snubbull El que me está fallando ahora es Paco Paco no quiere pillar objetos salvajes No sé qué le pasa Pero no quiere pillar objetos salvajes Curamos a nuestro equipito entero Ahí está Y vamos a por el segundo Entrenador de gimnasio A ver qué tal Vamos a comprobarlo Y espero por favor que el gimnasio No sea muy complicado Va a haber sacrificios Seguro Porque creo que Rocon En platino tiene tres Pokémon Y están todos más allá Por el nivel 12 13 O por ahí Creo que el más fuerte al 14 Así que Literalmente Vamos peor de nivel Que el Ojo Que a Oscar le sacan un hundum Mira Aparte de que intimidamos Que está rico A no ser que tengan lanza llamas O una cosa de estas Mirad la combinación de pulimiento Buena Espérate Vale Mirad la combinación Pulimiento Me duplico la velocidad Por la cara Es que esto está muy chetado eh Snubbull precisamente le falla la velocidad Y si le dan pulimiento Sería un Pokémon increíble Golpe cabeza Venga Retroceder a todo el mundo Acabo de one shotear a un bicho Oscar Es increíble Oscar Me encanta Un Pidgeotto Eh Cambiamos de Pokémon Eh No voy a cambiar Fijaos Como confío en Oscar No cambiamos de Pokémon Ganamos un puntito Solamente por eso Pidgeotto Tenemos la velocidad doblada Golpe cabeza Miradlo Rapidísimo No te creo que quite tan Retrocede Bueno 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 Lo he dicho antes No subestimemos a ningún Pokémon Pueden ser todos buenos No me han hecho daño Así que son dos puntitos de casino Vamos para allá El nivel 15 para Oscar Ahí está Vámonos Y derrotamos al joven Darío Lo tenemos todo chicos Es espectacular Es espectacular Me encanta Me encanta esta serie Que sea tan random Tan todo tío Es espectacular Un Snubbull ahora mismo Es el mejor Pokémon de mi equipo ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Es la mejor serie de la historia Es la mejor serie de la misma historia Después de Tiloque 3 Que vendrá más allá Bueno Que estaba en 2021 Pues en 2564 Más o menos vendrá Tiloque 3 Vamos para allá Recuperamos la vida Ufff Vamos a ir a enfrentarnos al primer Alto Alto mando que digo El primer líder del gimnasio De Pokémon Casino Royale Eso sí Nos guardamos a Oscar O lo dejamos Quizá empezamos con Andy Empezamos con Andy Que nos tiren Cualquier cosa me da igual Pero giga drenado A no ser que me saquen un Pokémon tipo fuego Bueno claro Es que es random tío Yo que sé Aquí está Rocco Empezamos con Andy Recuperamos vida Y nos quitan muy poca ¿Si? Está bien planteado mi criterio Mi criterio Rocco Hijo Primer Líder de gimnasio Miniatura Miniatura Vamos para allá Hola estás en gimnasio Pirita Yo soy Rocco El líder de gimnasio Uno de los poques que utiliza Pokémon tipo Roca Ya claro Ya claro Y a mucha honra Como líder de gimnasio tengo que comprobar tu potencial y habilidades Y también he de poner a prueba a los Pokémon que combaten contigo Pues vas a flipar con Oscar Vas a flipar con Oscar Vamos para allá Rocco Primer Líder de gimnasio Tres Pokémon Ahí está Krabby Nivel 14 Siendo su Pokémon más débil Oh Que rico Hemos empezado Que rico Que rico Soy más rápido que Krabby ¿No? Gigadrenado Vámonos Gigadrenado con la raíz potenciada esta Oh Un golpe Andy es que también es una locura Ganamos punto por no utilizar a nuestro Pokémon más fuerte Y Dos puntos porque no nos han tocado Elekid Siguiente Pokémon ¿Es momento de chetar a Oscar? No va a tener electricidad estática Va a tener... O la oculta Si tiene electricidad estática Es mejor Andy o alguno de estos Que podemos utilizar Gigadrenado Elekid nivel 17 No Este es el Pokémon más fuerte Oh perfecto Gigadrenado Pisotón Hostia es más rápido ¿Me puede retroceder? Oh Quita bastante Gigadrenado No quita bastante Pero Andy Andy va a recuperar toda la vida Uh Que rico Mitad de vida Vamos Una poción Rocco Rocco asqueroso Rocco asqueroso Vamos con Gigadrenado Ahí está Vamos a quitarle la mitad de vida No le quitamos menos Ostia Ostia Le pego bomba germen No bomba germen es físico Tengo más ataque físico No pero esto está potenciado con la... Con la raíz esta Vamos allá Pisotón me va a retroceder ¿Verdad? No Ya empezamos Pisotón Párate 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 Andy 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 Gigadrenado Vamos Vamos, 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 vamos Que ganamos más vida Ay que chetado está Andy Uh Que chetado está Andy Gigadrenado Otra vez pisotón Verás No retrocedemos Ahí está Vámonos Ganamos Ahí está A este L kit En vida Oh Que estamos en gimnasio La vida naranja Aquí son Tres puntitos Son tres puntazos Subimos de nivel Ahí está Vámonos Y a ver ¿Cuál es el siguiente Pokémon? Wobbuffet Uh Esto no me deja cambiar Uh Esto Uh 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 Oscar El Pokémon Al que saque O muere O se carga Wobbuffet Cuidado Tendrá sombra trampa Si meto a Mati Por ejemplo Estoy muerto Y ahora mismo Andy Es el Pokémon más fuerte De nuestro equipo Comparte nivel Con el Pokémon más fuerte De nuestro equipo Es quizá el momento de Oscar Oscar no quiero En verdad Andy Buena baza Buena baza Pega muchísimo al Wobbuffet Andy MVP Hacemos Andy MVP Vamos a hacer Andy MVP Ganamos un puntito Por no cambiar Nivel 14 Su último Pokémon Vámonos Buena baza O ladrón Que va a quitar más No lo sé No tengo ni idea No tengo ni idea Pero tenemos Es que tenemos la raíz de esta Hola, hola, hola Tenemos 30 de ataque físico Buena baza Tiene 60 Y que Si el rival ya ha sufrido daño En ese turno La fuerza se duplica Esto no Y ladrón 60 también Y si lleva un objeto Se lo robamos Vamos a utilizar ladrón Como tenga Contraataque Estamos muertos Uh Mitad de vida No te creo Uh Espacio raro Uh Uy Como tenga algo de fuego Peor de tipo bicho Como tenga Yo que sé Picotazo veneno No, no, no Cualquier corte furia Me destruye O lucha O me da igual Ladrón Repetición Ahí va No, 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 no Debería atacar Debería atacar, ¿no? Voy a atacar, voy a atacar Ladrón Vamos a ganar Vamos Vamos Esa es Andy Andy se pasa con la pija Este gimnasio Ganamos mucha experiencia Andy se coloca como nuestro mejor Pokémon del equipo Y lo iba a vender al principio Y ganamos tres puntitos más Porque tenemos la salud en amarillo Ganamos A Rocco Pedazo de episodio Que nos hemos marcado Con muchísimos puntos Tenemos ahora mismo 60 puntos Y habíamos empezado el episodio con ¿Con cuánto? Con 26 creo Ganamos La primera medalla La medalla Lignito Ahí está Con Nos permite utilizar Golpe roca Y nos da la MT 76 Esto no debería estar randomizado Trampa rocas Que asco Que asco Es lo típico que utilizas Que utilizarías como Hemos ganado nuestra primera medalla De gimnasio Y nuestro mejor Pokémon actualmente Es uno que acabamos de capturar Prácticamente como aquel que dice Voy volando Solo queda rematar este episodio Ganando La ruleta royal Y aquí la tenemos La ruleta de la muerte Que espero que hoy sea Una muy buena aliada de nosotros Porque además Tenemos buenos puntos Para comprar objetos competitivos Tenemos buenos puntos Para comprar Pokémon de alquiler Lo tenemos todo No sé si apostar mucho Creo que voy a apostar 20 puntitos Solamente De estos 60 que tenemos Pero tampoco La voy a arriesgar demasiado Sabéis En verdad Puedo hacer una apuesta Bastante Poco arriesgada Que tengo Un tercio de posibilidades De ganar Eh Bastante rica Puedo apostar 10 puntos aquí Y 10 puntos Aquí Y cualquier número de estos Me sirve Y cualquier número de estos Me sirve Los únicos que nos sirven Es del 15 al 22 Ahora va a tocar literalmente El 20 Voy a hacer esto Porque si ganamos Triplicamos Así que aún hemos ganado algo Vamos Rotamos Por favor Vamos El número 5 Triplicamos Nuestra apuesta Lo cual significa Que hemos ganado 20 en total Claro Hemos ganado 20 puntitos Vale, sí Básicamente es Como yo he gastado 20 puntos En teoría He ganado 30 Así que solamente hemos ganado 10 puntitos más de casino Pero oye Que no están Nada mal Que se suman ahí En nuestro marcador 70 puntazos De casino Estamos volando Literalmente En esta serie Y yo creo que no hay mejor manera Para despedir un episodio Que esta Chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Este episodio No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos Cuando sea Con un nuevo vídeo Yo me despego aquí Y un saludo a Pokefans Chao Chau 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 Chau